Hemos querido hacer algo diferente en torno al 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, aunque bueno, siempre habrá personas que piensen que el Museo Arqueológico tiene que ser más clásico, pero ya sabes que no somos así. Muchísimas gracias a Juan López, yo lo tengo aquí para presentarlo, pero yo creo que la mayoría ya lo conocen suficientemente, o sea, todos sus premios, todo lo que le hace, artistas, cineastas, productor musical, gestos culturales y padres, que es muy importante. Creo que es lo que más, ¿no? Sí, se dice mucho cuando una mujer es artista y es madre, ¿no? Sí, claro, tú eres padre, claro eso. Además, este proyecto está muy relacionado con el momento inicial de mi paternidad. Pues así se presenta él, como digo, no le voy a leer su currículum, es muy grande, ha tenido numerosas distinciones por sus obras audiovisuales, también ha recibido becas y ayuda a la creación, la última fue la de la ciudad de Laida, que también colaboramos nosotros. Exacto, y sigue todavía, hay perdura. Y sigue, sigue todavía, y seguimos colaborando. Y bueno, pues sus creaciones audiovisuales, como saben, son bien conocidas en todos los espacios culturales de la ciudad de Córdoba, y además se han podido ver por toda la industria. Yo solamente hacer una reflexión sobre este proyecto que empezó, yo no sé, hace un montón de tiempo, ¿no? Yo me he sentido mayor, volviendo al material, se presentó a finales de 2015, sí, porque no había nacido Violeta todavía, estaba ahí, y sí, pero el proyecto empieza antes, claro. El proyecto empieza mucho antes. Sí, sí, 2013. 2013, 2013. Cuando a él me plantea lo de... Ya había ido, ya había ido. Cuando a él me plantea lo de rodar en el siglo, bueno, como dice, está prohibido, Pablo García Casado, que dice que yo soy como el reino prohibido, que no dejo entrar a nadie. Bueno, tenéis que tener en cuenta las cuestiones de alta seguridad que tiene el área de reservas del museo. Pero bueno, en este caso el proyecto pues nos gustó mucho y bueno, pues Juan entró allí a grabar con su equipo, bueno, con unas condiciones también especiales. A contrarreloj también. A contrarreloj. A contrarreloj y además, ahora lo explicarás también, en un horario para nosotros también un poquito raro. Interceptivo absolutamente. Sí, yo lo único que quiero es agradecerle que haya contado con el museo, que el museo sabe que es un sitio donde queremos fomentar la creación contemporánea, siempre unido a la historia, y que a mí personalmente me ha impresionado, me ha llegado mucho. Qué bueno. Así que ya hablas tú. Bueno, pues nada, gracias por venir hoy. Gracias, bueno, hay un montón de agradecimientos, pero van a ser muy rápidos, sobre todo a Lola, que fue la primera persona con la que hablo cuando se me ocurre la idea. No cuando se me ocurre la idea, porque la idea primero queda en un papel, en un guión, en un guión extenso, un guión clásico de cine, que yo hago dentro del máster de cine de la Universidad de Córdoba, que estoy cursando, o sea, que estaba cursando en 2012, y en 2013 tengo que presentar el TFM, el trabajo fin de máster. Hago un trabajo fin de máster, yo que soy artista en activo, vivo y hago obras, me interesaba presentar una película como trabajo fin de máster, pero no me dejaron, porque, bueno, la universidad hizo normativa con los TFM y demás, me lo impidieron, entonces me dijeron que podía hacer el guión, el guión y todo el dossier de preproducción, con todas las tablas que se hacen habitualmente en cine, cuando quieras hacer un guión, con los salarios de los actores, con los horarios, o sea, una cosa que fuera lo más real posible, así tuviera ese presupuesto y emprendiera ese rodaje. Entonces me propuse a ellos, pero con la idea de que en realidad tenía que hacer el proyecto, o sea, no se iba a quedar en escribir un guión, que para mí el guión me daba igual, porque era la primera vez que me enfrentaba a un guión, con un texto, con actores que tenía como 80 páginas, nunca había escrito algo así tan extenso, generalmente un guión mío puede ser 2, 3 páginas, 4 páginas, y luego fluir mucho en el rodaje. Entonces hago el máster, presento el TFM en 2013, a finales, a finales de año, y en 2014 sale la convocatoria de iniciarte, y dije, presento el proyecto, o sea, voy a ver que soy capaz de realizar, de las 80 páginas de guión, más otras tantas que había, de todo eso de preproducción y rodaje, y me dije, voy a hacer, digo, nada, vamos a echarle valor, y a ver que puedo conseguir, consigo que iniciarte seleccione mi proyecto, y si queráis yo lo paso ahora, y le echaré un vistazo, el proyecto originalmente se llama En las afueras, y me traigo aquí el libro de Pablo, también, porque yo redacto el guión de En las afueras, con el libro de Pablo, Las afueras, que a mí llega cuando se compila, en fuera de campo, porque claro, en el año 97, cuando Pablo publica su poemario, yo no estoy ni en coro, vaya, estoy estudiando bachillerato, en la Rambla, tranquilamente, leo, me gusta leer, pero claro, no llega a mí la obra de Pablo, llega en 2013, cuando se publica el fuera de campo, y dije, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, veía que en muchos de los poemas, había imágenes, que yo ya estaba en mi cabeza, dentro de ese guión, que todavía no estaba ni escrito, entonces, empecé a escribir ese guión, con Las afueras de Pablo, con Las soledades de Góngora, que ya la había trabajado hace unos tres años antes, o cuatro también, me interesaba mucho esa historia de ese hombre flaner, caminante, en tierra en Noda, que es algo que ocurre, no aquí, porque estáis viendo un fragmento de ese proyecto general, que es En las afueras, y que presenté en Iniciarte, en modo expandido, es decir, yo realicé un proyecto de unos 80 minutos de duración, que además, se acompañaba de una segunda proyección, de unos 10-12 minutos, donde solo aparecían escenarios urbanos de Córdoba, y luego había también dos monitores más, donde aparecían planos de los diferentes actores y actrices, que eran cuatro hombres, o en los tres hombres, y tres mujeres, ¿vale? Entonces, para que entendáis el formato expositivo, en las afueras, aquí en el espacio Iniciarte de Córdoba, cuando llegaba a la sala, las dos grandes proyecciones inundaban todo el espacio, y luego en una pared, en la pared lateral más grande, había esos dos monitores, con lo cual, cuando hablo de cine expandido, hablo en un sentido triste, en el que como espectador había sillas, porque, claro, un álfil con una proyección de 80 minutos, era duro para estar de pie, entonces, si tomamos sillas, como aquí hoy, pero igualmente, podía estar observando el resto de pantallas, la grande y las dos pequeñas, y había momentos en los que se solapaban espacios, ¿no? Como que coincidían personajes, que estaban en una pantalla hablando, con su texto, y en otros, estaban totalmente estáticos, o simplemente deambulando, por una ciudad nocturna, que como habéis visto, es Córdoba, es una Córdoba que yo me propuse en el guión, cuando yo empiezo ese TFM, me investigó que se ve el papel de Córdoba como escenario dentro del cine, empecé a ojear documentación, a hacerme un listado muy extenso de todas esas películas que todos conocemos que se han hecho aquí en Córdoba, que ahora mismo ni me acuerdo, porque hay un montón hechas desde la posguerra, todas relacionadas con todos esos tópicos, y toda esa mítica cordobesa, desde la mítica cordobesa, al folclore, al flamenco, entonces con ese listado, lo que me proponían, era echarlo abajo, es decir, a mí esa imagen de Córdoba no me gustaba, evidentemente no me seguía gustando hoy día, todavía menos me seguía gustando, y uno de los objetivos, con ese guión, con ese proyecto que yo quería hacer, que no sabía si iba a ser capaz, era poder retratar otra Córdoba, una Córdoba que iba a ocurrir siempre de noche, nocturna, sonámbula, una Córdoba donde el centro histórico apenas, o digamos que no aparece, en este fragmento que yo he sacado aquí, porque está relacionado con el museo arqueológico, con el silo como almacén de resto arqueológico, de Córdoba y provincia, no hay apenas, o sea, solo he visto unos planes iniciales, que se corresponden con Parque Figueroa, por ejemplo, se corresponden con Turruñuelos, que me interesaba mucho relacionar, el urbanismo de Parque Figueroa, que es como un hito urbanístico, de mitad del siglo XX, de Rafael de la Hoz, que más está ahí, Gerardo Olivares, creo que está también, y ahí hay alguien más también, es como un triunvirato, de arquitecto de la vanguard que es cordobesa, que claro, en ese momento de los 60, 50-60, es como todo un hito, y de repente, hoy en día es como un barrio, como ya ha venido a menos, a vivirse encantando, yo no lo conocía, cuando empecé a grabar de noche, descubrí un barrio, o sea, maravilloso, increíble, muy humano, pero al mismo tiempo, se estaba construyendo Turruñuelos, todas las zonas del Hipercon, que aparecen también ahí, en obra, entonces poner en relación, esa Córdoba, esa, bueno, esa Córdoba no, esa ciudad que está en constante crecimiento, con unas ruinas, que son esos barrios, ya que tienen 80 años, con otros barrios, que se están haciendo nuevos, pero que están parados en la noche, y parecen también ruinas contemporáneas, creo que la relación con el silo, con ese almacén, que es como la cámara acorazada, también de secreta, no se puede entrar a grabar, no había entrado a grabar, no había entrado a grabar la melodía, y yo digo, bueno, puedo, puedo, no puedo, me gustaría grabar, porque creo que, o sea, no soy investigador, porque soy artista, pero hay una parte del proyecto que sí que pretende poner en valor ese edificio con el contenido que tiene, y poner en relación directa ese aparente abandono que puede tener el edificio, que la gente se puede pensar que está abandonado, que está ahí como, que no hay nadie dentro, o que no hay nada, ponerlo en relación directa con el presente, con esas ruinas contemporáneas, que pueden ser esos grandes bloques anodinos que se han construido en Turruñuelos, y que son los mismos que se han construido en la periferia de Sevilla, en Madrid, o en todos sitios, que son totalmente impersonales, en relación con ese casco histórico que tenemos nosotros, y que en mi película, en la película en general, aquí no, aparecen de manera, de manera súper leve, aparece el puente romano, aparece la puerta del puente, y lo hace además, lloviendo, o sea, era algo que me exigí cuando, cuando me propuse filmar la Córdoba que todos conocemos, digo, si lo hago, tiene que ser, o bien buscando nieblas, que era otro elemento, esto por ejemplo es la glorieta, se me ha olvidado el nombre, Ixidom, ¿no? Ixidom, vale, todo el proyecto está filmado con planos estáticos, prácticamente todo, el 90-95%, es lo que habéis visto hoy, aparecen fotografías, pero en realidad es el vídeo, el vídeo, esto por ejemplo, puede ser cualquiera de los bloques que estén ya más que terminados, ahí por Turruñuelos, y me propuse, pues lo que habéis visto hoy, capturar esa Córdoba, en construcción, este es el tramo del puente de la Ronda Norte, que se había pegado hace cuantos años así, y ya está terminado, o sea, es curioso, en ese momento parecía que no se iba a acabar el mundo tampoco, yo, dábamos por hecho que eso no se iba a terminar nunca, y ya no está terminado, pudimos grabar caminando por lo alto también, o sea que, ha sido un rodaje que cuando Lola me propuso entrar al silo, unas limitaciones de horario muy estrictas, dije, bueno, llevo meses filmando de madrugada, de lunes a jueves, que eran los días que grababa, que es cuando la ciudad estaba increíblemente insonorizada, sobre todo los lunes y los martes, si alguna vez tenéis ocasión, estáis aburrido en casa, tenéis insomnio, lo que habéis dado a mí, dan un paseo un lunes por la noche un martes, porque es increíble, o sea, evidentemente que no sea mayo, buscar, el proyecto se filmó casi todo en invierno, prácticamente todo en invierno, o sea que además, no se percibe el frío cuando no hay niebla, o cuando no hay lluvia, pero son todo imágenes de invierno, y la idea era, hacer esa cartografía de espacios urbanos, de las afueras, de la periferia cordobesa, que podían estar relacionadas con cualquier otra ciudad, o sea, no me interesaba, por eso no me interesaba filmar, los espacios de siempre, o si lo hacía, era de una manera nada convencional, me interesaban mucho esos no lugares, que ya que el martes, hoy ya define, como esos espacios de tránsito, los que no se viven, las glorietas, las carreteras, pero también me interesaban mucho los parques, zonas que a priori son para el disfrute, pero que cuando extraes al público, a la gente, que vive ahí, o que lo usa, de repente se desconfía un aspecto, casi como de peli, de terror, yo cuando acabé el proyecto, y lo terminé, en Iniciarte, y en el texto aparece, si queréis, o lo paso y le echa un vistazo, porque es importante, cuando Lola me propuso, el año pasado, hace un año, presentar ya por fin, la pieza, este spin-off, que sería, de la afuera, sacar la parte del silo, yo dudé de incorporar, ese elemento narrativo, dramático que ocurre, que es un plano secuencia, en el que entra, en el que, a priori solo hay un chico, que parece como un guarda, el vigilante, que no tiene nada que hacer allí dentro, que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, lo que habéis visto, es una peli de ficción, insisto, que no se rompe nada de verdad, no se rompe nada de verdad, es una pieza que yo compro, ahí en eso, y María, en el sitio este, que venden réplica, pero sí que, quería mantener, esa, o sea, toda la potencia, que tiene ese espacio, porque es imposible, modificar allí nada, y, y la idea era, con el, con el silo, o sea, con el silo, o sea, con el silo, utilizarlo, debo de hablar, de los otros espacios, que utilizo, hay, hay tres parejas, en la peli, cada una tiene, un rango de edad, como un estatus, social, económico, también, ¿no? Y a cada una, la ubico, la voy ubicando, en diferentes espacios, pero cada una de ellas, de las tres parejas, tiene una, digamos, una escena, muy potente, dramática, que ocurren, en tres espacios del arte, de Córdoba, o tres espacios relacionados, con, con, con la cultura, uno del silo, que puede ser el espacio relacionado, con el pasado, claramente, como archivo, almacén, con una especie de gran sarcófago, hay una pareja joven, cuyo, cuyo texto dramático, inicial ocurre, en el Museo Julio Romero de Torres, que pues es como, la parte de la modernidad, cordobesa, Y, ahí, a mí me interesa mucho Julio Romero de Torres, no desde el punto de vista, también, tópico, hablé mucho con el señor Valverde, me puso muy al tanto, también, fue muy interesante, porque yo entendía que había unas conexiones como muy simbólicas con el Museo de Julio, con todo lo que había hecho Julio, fuera de todos los estereotipos que se le habían asignado, y, y a día de hoy me considero como muy fan de, porque me parece, realmente contemporáneo, a día de hoy, o sea, esos, esos segundos planos que hay, de segunda historia que ocurren en sus cuadros, donde hay siempre una figura como muy desdibujada, en la periferia de Córdoba, yo encontré una relación con eso, con esa segunda historia, que había, pequeñísimas, dibujadas con muy poca pintura, además de todo ese gran fondo, de siempre de mujeres, o cuando había más elementos, esa segunda historia, me di cuenta que era lo que yo estaba haciendo, que era la Córdoba, que Julio Romero también desdibujaba, sacaba, extrapolaba un edificio, una iglesia, la sacaba en la periferia, pasaba el río, siempre de noche, con unos tonos verdecinos, mortecinos, entonces creo que hay algo de eso también ahí, que yo encontré, gracias también a hablar con Mercedes Valverde, y la tercera pareja, que son una pareja de arquitectos, lo meto en el C3A, cuando está sin terminar, o sea, cuando está acabado, pero no abierto, entonces ahí tuve un problema, porque la propia institución, que es la que ya he comentado, que me facilita, primero con iniciarte, la posibilidad de hacer el proyecto, también con la Fundación Rafael Botí, pero la propia Junta, la propia Consejería, en la que no me da permiso, para ir a grabar al C3A, o sea, como Lola haciendo aquí, sugestiones, para yo poder entrar al filo, y resulta que, la propia Consejería de Cultura, que me da el dinero, para hacer el proyecto, con una fecha, que saben ellos, que tienen ahí, puesta en el calendario, no me da el permiso, y me lo dan, cuando el proyecto, está a una o dos semanas, de desmontarse, expuesto, ese tipo de cuestiones, para que veáis que son, entonces yo me he obligado, a acabar el proyecto, al 80%, tal vez menos, pero funcionaba muy bien, luego después, me dió ese permiso, y fui a grabar, evidentemente, y lo incorporé, y está esa pieza, o sea, y está incluido, ese tercer espacio del arte, entonces para que os hagáis la idea, unos arquitectos, o sea, una pareja joven, de turistas, que llega a Córdoba, y lo ubico en el Julio Romano de Torres, una pareja de gente, así como más, de clase media normal, que viven en un apartamento, porque también, los grabo, en espacios íntimos, domésticos, en tres dormitores, entonces cada uno de esos hábitats, que son las tres casas, son muy distintas, un piso ubicado, en el centro, casco histórico, que medio se intuye, una casa muy potente, de lujo, en La Jara, que he conseguido filmar también, la casa de mi amigo, Gabriel y Carolina, es un descubrimiento, esa casa maravillosa, entonces allí ubico, a la pareja de arquitectos, que en cierto modo, son como, bueno, son como los artífices, de ese gran edificio, que también está, parado, me interesaba mucho, ese concepto, de, el T3A, como un contenedor, bruto, o sea, un brutalista, de lo que hay hoy día, pero hueco, hay unas grabaciones sonoras, de obras, como de mucho ruido, que son muy, son también como repetitivas, en todos los escenarios, aquí por ejemplo, habéis podido escuchar, que me parecía como, que tenía que estar, que es el sonido del tren, el silo, está ubicado, ahí, a continuación, de Renfe, y, bueno, tiene sus propios raíles, ¿no? para, para la carga, de grano, en su momento, entonces, por las noches, cuando, bueno, por las noches de madrugada, casi al amanecer, cuando yo entro a grabar, es increíble, como suenan, los trenes de mercancía, y como, se ven los talleres de Renfe, que están un poco más adelante, los talleres de Liguerón, y todo eso por ahí, es tan potente, el sonido, que retumba, dentro de toda, de toda esa mole de cemento, y aparece también aquí, en este, en este montaje, que he querido sacar, independiente, ¿no? como un elemento, extraño, de ruido, que cuesta identificar, que justo cuando ha acabado, toda, esa escena dramática, ¿no? de crisis de pareja, que, en realidad, el, digamos, la parte dramática, de todo el proyecto largo, es esa relación de tres parejas, chicos, chicas, chicos, chicas, y la tercera, es, chicos, chicas, pero hay un hombre también, o sea, que aparece en una relación, homosexual, y, y siempre son las mujeres, las que hablan, se, a priori, parecía como una peli, de un tipo solitario, ahí, eso, anodino, que no hace nada, está aburrido, se dedica a Sayoriami, en su camino hacia el trabajo, no muestro ese camino, pues sí que muestro esos espacios urbanos, y nada, y un leve tránsito, y ese, pues, estar ahí, ¿no? sin hacer nada. también me parece como, bueno, metafórico, ¿no? el uso de los origamis, ¿no? de la pajarita, la grulla, ¿no? esa cosa de volar, ¿no? como de querer estar, es un chico vasco, se descubre que es, en osquera lo que canta, es en osquera, no está sustitulado porque, o sea, no me interesa, me parece bonita la canción, ya, así per se, no, la letra le va muy bien, no la voy a contar, pero, pero es una canción tradicional, osquera, eh, claro, esa, esa cuestión de salir del hombre que, es un poco como la relación en el, en el sur, en la peli de eriza, bueno, algo así, ¿no? o sea, como ese deseo de, de estar en tierra, en una tierra que no es la tuya, en una casa que no es la tuya, que aquí no, que aquí no habéis visto, y en un trabajo que no es el suyo, evidentemente, que no le reporta nada, y, y en una, y en una historia de pareja, cual es que está, que se va a dinamitar en cualquier momento, ¿no? Por eso ese abrupto, abrupta llegada de, de Nieves, los personajes no tienen nombre también, en toda la película, los seis personajes no tienen nombre, nunca, generalmente se les conoce por el rol, por donde los ubica, dentro de los espacios, que también me parece como muy, o sea, muy impersonal, puede costar, sentí como empatía, aunque luego descubrí que no, por la reacción del público cuando veía la peli larga, me contaban que no, que, 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 que al llevar la carga dramática, las mujeres, los hombres hablan, ya digo, poquísimo, o, en el caso de Josu, aquí, apenas se balbuceo de, no sé, no sé, tal sea idiota, o puede que sea idiota, ¿no? Hay un componente literario que me gustaría, bueno, aparte del, de las fueras de Pablo, por supuesto, que me dediqué a fusilar, así como, el lineal, bueno, el texto de Pablo, si no lo conoces ahí, ya está como muy fusilado por él mismo, como son frases muy cortas, sin signos de puntuación, que hablan de lo cotidiano, hablan, hablan de las fueras, de vivir, o sea, no, no, no en el centro, y con el pasado de los años, yo que he salido del centro, que era habitante del casco histórico, de aquí de Hombrosio y Morales, por ejemplo, me he dado cuenta que el propio centro nos ha echado a todo, y creo que nos está pasando, ¿no? Entonces, hoy, cuando han pasado diario del proyecto escrito, siete u ocho, desde que lo presenté, creo que tiene como, me he dado cuenta que tiene como especial vigencia, ¿no? Esa, esa salida hacia, hacia las fueras, de cualquier ciudad, partiendo de la de Córdoba, y de esos espacios del arte, me parecen como muy potentes, porque al final, siempre se habla de Córdoba de lo mismo, pero, en términos como muy, o sea, de poco análisis, ¿no? Es que es como muy de manual todo, y la propuesta era esa, la propuesta era hacer esa radiografía, o ese retrato muy poliétrico, de una Córdoba, que ayer, ayer, en la presentación del podcast de Julia Unguita, que estuve allí, Julia Unguita, dice en su despedida algo así, muy bonito, que me sentí, que bueno, es algo que también he hecho dentro de la peli, dice en Córdoba, dice cuídate Córdoba, amarla, ¿no? O sea, que Córdoba es una ciudad serena, dice, una ciudad serena, y un poco como que la desvincula de lo que puede ser Sevilla, Como diciendo, Córdoba es una ciudad seria, serena, o no es tanto folclore, ¿no? Y dije, tío, ese era mi punto de partida, o sea, yo llevo ya, llevo mucho tiempo viviendo en Córdoba, pero igualmente, bueno, mantengo buena relación con mi pueblo, con el pueblo de la provincia, tengo esa mirada siempre como de que está fuera, ¿no? O sea, estoy dentro, pero soy de afuera, y al revés, ¿no? Entonces, me ayuda siempre a mirar con cierta distancia, siempre los sitios en los que vivo, en los que estoy, ¿no? Y sentía que Córdoba, pues, como que se había quedado en un arquetipo como de manual, ¿no? Y parecía que era como imposible salir de todo ese retrato de tópico. Entonces, lo que hoy hemos visto, ya digo, una pieza breve, que está sobre todo relacionada con ese gran edificio que es el Silo, el Edificio Malto de Córdoba a día de hoy, que mucha gente no sabe lo que es, bueno, que se cree que está ahí un poco abandonado, cuando en realidad, pues, es como nuestra cámara del tiempo, o sea, una cámara del tiempo, donde además ocurren cosas, cuando yo, durante los, no sé los días que llegué a grabar, o las mañanas, madrugadas que estuve grabando, pero en una de ellas, a la vuelta del día siguiente, apareció un sarcófago, que fue el que apareció en la extinta Rosalera, donde está la nueva biblioteca, que había allí, me apareció un sarcófago de plomo, y me lo encontré allí en una mesa, con, bueno, pues con los dos planos que habéis visto, que son los que aparecen a última hora y lo incorporo, porque de repente lo incorporo, o sea, suma esa carga de materiales, que son las piedras, los mosaicos, esculturas, mármol, de repente los huesos, de repente los orgánicos, y hay una abonición ahí con la muerte, que está en todo el proyecto, también, esa cosa como de ciudad mortecina, que está ahí abonizando, pero que son las bozas, y sobre todo, las acciones y gestos de las mujeres, las que son como el último intento, porque si, bueno, ahí, creo que ahí, o sea, por mi parte, yo quería que fuera así, quería que fueran tres mujeres las que hicieran esa propuesta, de darle vida o de darle voz a una Córdoba, que a mi gusto, pues sigue estando, sigue estando bastante muerta, y bueno, si yo ya, poco más si queréis preguntar algo, por ahí anda el catálogo, que creo, ayuda un poco a contextualizar, las fotos están bastante mal, salió mal impreso, ese tipo de cosas que también pasan, porque hubo mucha premura, a la hora de presentarlo en la inauguración, con lo cual, bueno, fue una impresión un poco, un poco, no, bastante mediocre, poco más, si queréis, o si queréis, Lola, preguntar algo, el proyecto se hizo con muy poco equipo, o sea, lo quiero, o sea, lo quiero recalcar, porque es la forma de trabajar que tengo, no está aquí Santiago, Santiago Bravo Escudero, que me estuvo acompañado durante días, semanas, de noche, de madrugada, pasando frío, con lluvia, con los actores, y generalmente, las escenas siempre se grababan en parejas, entonces, me permitía agotar el tiempo con una pareja, y luego, ir a otra, no había, no había como escenas, bueno, hay varias escenas, en las que sí hay mucho público, se grabó en Rabanales, por ejemplo, en un abuelo, en la que sí hay mucho escenario de Córdoba y de provincia, y es muy importante, que aquí en esta pieza no aparece, lo remarco, el final, sin hacer spoiler, y por si algún día acabo la peli, que espero hacerlo, hay una salida hacia las afueras de las afueras, que es la naturaleza, entonces, cuando los personajes ya están fuera de la ciudad, los chicos desaparecen, y las mujeres aparecen en entornos naturales, muy abruptos de la provincia, muy potentes también, aparecen en zonas montañosas, en zonas de campiña, también como de mucha vegetación, me pilló un invierno así de lluvia, tuve suerte, y conseguí que Primavera fuera muy bonita para filmar, entonces, eso aquí en esta pieza no está, porque no me ha parecido oportuno, porque la historia de Tres Mujeres, aquí simplemente he incorporado un elemento mínimo de drama, de drama puro, para que ocurra algo, aunque para mí cada plano ya es una historia, que es una forma mía de filmar. Creo que había una pregunta. Sí, Karen. ¿Había alguna pregunta? Yo iba a preguntar, pero aquí ya me la acababa, porque pensaba que estaba acabada para, si había posibilidades. Te cargamos de la abajo. Claro, pues mira, cada vez, o sea, no acabé la peli porque nació Violeta, y bueno, el proyecto, claro, el permiso de ese Tresa Llego Tarde, 2006, nace ella, estoy con ella un año y medio, dedicado, entonces luego retomó todo otra vez, retomé la vida así de golpe, y no conseguí el hueco, para sobre todo remontarla, enclave ya no sala expositiva, que es para lo que es concebido el proyecto inicialmente, aunque mi idea siempre estaba ese guión de cine, de cine de esta forma, es decir, un cine donde toda la narración salta por los aires, donde los personajes no saben de dónde vienen, escenas mínimas, pero lo dejé ahí, entonces necesito tres meses, necesito tres meses de mi vida, así como de, no quiero que nadie me moleste en tres meses, tengo que volver a montar, y sobre todo editar el sonido, que fue lo que, con lo que llegué como muy apurado al espacio de Iniciarte, ¿no? Llegué súper justo, entonces presenté ahí una cosa que funcionaba bien, pero debería, que es lo que he hecho ahora, por ejemplo, esta pieza sí que está, sí que está montada de nuevo, el sonido y funciona muy bien, aquí cuesta verlo, tenemos mucha luz, pero creo que la montaña se ve, o sea, la noche está filmada, o sea, hay mucho pensar en plano, está todo como muy medido, hay muchos planos, hay muchas localizaciones, o sea, muchísimas, pero, en contra de que ocurra, que no pase nadie por esa avenida, durante un rato, en mitad de la maturidad, pues, la maturidad costa de estar media hora allí, metido en una glorieta, o sea, te llega la policía, te pregunta, ocurren cosas a lo largo del rodaje en la ciudad, y ya, pues, aparecen más policías, tienen que enseñar el DNI, yo no sé, a mí me dieron algún permiso, al final nunca llegué a enseñar, pero, alguna vez sí que me paró la policía, al estar dentro, yo qué sé, de una glorieta metido, o algo así, no, ha sido un disfrute, o sea, yo he descubierto, o sea, me han pasado cosas muy bonitas, que la de estar en una ciudad, que aparentemente todo el mundo conoce, pero en realidad, cuando muestran los planos, es como, bueno, y eso qué es, eso por ejemplo es Figueroa, no, es una de esas caleras que van a los colegios provinciales, y bueno, y eso sí que es, creo que es más reconocible, ya digo, ha sido como una especie, de exploración nocturna, de safari nocturno, en Soledad, o con mi compañero, con Santiago, también abordando caminos, los caminos que recorren el río, ¿no?, desde el puente de Irfirná, hasta el puente de Andalucía, hay unos senderos, que por momentos se podía ir con el coche, luego me encontré que algunos días, ¿no?, porque yo vi ahí era imposible, pero bueno, hay como un submundo, hay gente ahí durmiendo, bueno, sitios de cruz, esos sitios muy potentes, a la hora de filmar, o sea, porque hay una iluminación, los puentes, ¿no?, que están muy iluminados, donde se consigue una luz increíble, ¿no?, hay como este plan, esto está también como detrás del hipercorp, pero más arriba, como tirando al patriarca, ¿no?, y eran como, parecen como construcciones del ego, ¿no?, como que es todo tan artificial, ¿no?, que a mí, por ejemplo, poner al personaje, al que se ponga a hacer un origami ahí, ya me parecen los menos artificiales del todo, ¿no?, bueno, aquí ahora se siente el silo, que antes no lo hemos visto abajo, que era un poco por ubicar, también los aledaños del silo, que me parecen como muy bonitas, ¿no?, y luego todo el interior es como muy real, o sea, ahí no hay nada, no se podía hacer nada, es como tal cual es, o sea, tal cual estáis viendo, es lo que es, y un espacio mínimo, o sea, no llega a haber gran parte, no me dejaron, jajaja, pero sí fue un disfrute, filmamos muy de tarde, muy de tarde, o sea, como a las, no sé si a las 6, a las 5 de la mañana, y ya entraban algunos rayos de sol, que me fastidiaban un poco, o sea, no hay, en toda la película esa larga no hay un rayo de sol, no, o sea, no aparece la luz del sol, y claro, que me entregaron un rayo de sol por alguno de las ventanas, que hay un montón, pues ya, ya fastidiaba, pero sí, espero algún día, o sea, creo que sí, es que me ha entrado muchas ganas, después de volver a editar esta pieza, que no me ha llevado nada de tiempo, porque, o sea, la voluntad es muy, la gente que la vio en sala, a mí mucha gente que le conmovió mucho, o sea, lo que te ha pasado a ti hoy, por el propio espacio y demás, a mí hay gente que fue a ver las piezas largas, entrándose los 80 minutos, y gente que lloraba, me decían, que le había aparecido, pues como un dramón, la peli está en medio camino, en el texto que aparece en el catálogo, hay un texto increíble, de Carlos Lozillas, que es un crítico formidable, que escribe en Caimán, que va a Cannes, se conoce todo, todo el cine internacional, yo contacto con él, porque quiero un texto, o sea, necesito de alguien, que escape del cine narrativo convencional, para que también le dé forma a lo que yo he hecho, y bueno, es increíble el texto, porque, a ver, él habla de, bueno, habla de un melodrama, por supuesto, un melodrama que a veces parece un folletín romántico, por ese texto literario, que yo busco interesadamente, en el que también hay, bueno, está Pablo, pero está, está Bóngora, está Lorca también, Whitman, algún escritor italiano, o sea, me hubiera tenido el lujo de coger palabras, frases e incorporarlas, y hacer algo nuevo, con todo eso, está también Antonioni, por ejemplo, o sea, por supuesto, toda esa trilogía de Antonioni, la noche, el eclipse, la aventura, yo quiero actualizar eso, cuando yo veo eso, y digo, o sea, me parece vigente, me parece contemporáneo, creo que se pueden cambiar ciertos aspectos estéticos, del lenguaje también, pero, el lenguaje era lo que menos me preocupaba, porque es lo menos importante, de la pieza, y con todos esos elementos, pues sí, haces como un artefacto visual, sonoro, sentimental, que a veces es un melograma, a veces, Carlos, si yo escribes que es como un western, también, porque son todo el rato como conflicto entre parejas, entre uno y otro, no hay profundidad de campo, es decir, cada plano es como un telón, no hay profundidad de campo, es decir, no tenemos una cara y vemos otra desenfocada, donde hay mucha información, o poca, para que, para que, depende de quien lo mire, ¿no? donde no ocurre nada, ocurren muchas cosas, y eso, y también parece como, bueno, no deja de ser una peli de cine negro, es un más, puro y duro, aquí hay pocas escenas nocturnas, las que aparecen al inicio, pero en el proyecto Largo hay un montón de escenas, donde los chicos caminan también solos, con la cámara detrás de ellos, caminando por, sí, paso a nivel, glorietas, sitios donde hay iluminación artificial, que funciona muy bien, como es como muy, como muy teatral, y, y está eso, está una Córdoba, bueno, entre eso, entre mística, esa Córdoba, seria, pero también una Córdoba, que puede ser por qué ciudad, que era algo que quería, que costara, que costara como mucho identificar. Hola, mira, por fin, ahora aquí en la pantalla, se ven las imágenes, claro, que es una pena, que abajo no haya menos luz, es que Sergué, ser que oscuridad, yo creo que una peli de Sala, me tengo que proponer hacerlo, porque una peli de Sala. lo que ahora mismo, yo siento cierta frustración, porque claro, ahora mismo, hablas de algo que no he visto, es como cuando lees un artículo, de crítica de cine, y no has visto la película, y dices, tengo que verla, o no me entero de la mitad, ¿no? He querido contextualizar, los dos proyectos, sí, un poco el general, y la pieza esta, un poco... que lo que has enseñado hoy, a mí me ha parecido muy, sin saber de dónde he venido, ¿sabes? No tenía ni idea, he venido, lo he visto, claro, no entendía muy bien, ese momento del diálogo, de los dos actores, porque sin embargo, lo demás, sí me ha parecido, como lo que tú decías, esos planos fijos, sí me ha parecido, un lenguaje muy fotográfico, o sea, como fotografía. El punto de partida es, colocar la cámara, esperar, encuadrar un montón de tiempo, y esperar a todo lo que hay dentro del plano, que a veces se te escapa, porque no llega a verlo, que esté controlado, desde el semáforo, alguien que te pasa, un coche, vuelvo a casa, y lo veo en grande, y digo, está pasando un coche por ahí, no, tengo que volver mañana, o sea, es una buena cuestión. Bueno, y lo que has comentado, de que tenías muy pocos medios, bueno, medios, consigo iniciarte, no sé si fueron, no sé si llevaba a 6.000 euros, compré sobre todo un objetivo, para poder filmar de noche. Claro, y a mí, te preguntabas por el equipo, porque claro, yo... Y equipo, equipo de... o sea, al final recursos técnicos, es lo que menos, está todo grabado, con un 35 milímetros, todo, todo, fijo, manual, totalmente manual, una óptica de cine, y ya está, y sonido grabador, y un micro de pérdida, para los diálogos, que aquí está escondido, lo tiene nieve, luego se le cambia a él, cuando habla, como si fuera cine, cambia todo el equipo, pero, mi punto de partida, era hacer tomar secuencias, con los actores, y no hacer plano, contra plano, era como, como ciertas normas, que yo me impuse, de normas estéticas, y al final, son decisiones políticas, que tienes con tu proyecto, y es eso. Eso para el sonido, es más complicado, bueno, a no ser como, aquí es interior, bueno, que es ingeniártela al final, tampoco es, que es simplemente, ingeniártela, aquí hay mucho montaje sonoro, mucho, muchísimo, las capas, claro, las capas sonoras, que hoy de noche, pues no es una única grabación, a veces me da miedo del sitio, que estáis viendo, pero me interesa, que ocurra así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, tengo un motor detrás, de luz, algo que está haciendo ahí, una especie de silbido, retumbo, que no me interesa, entonces, tengo muchas filmaciones, de muchos espacios de Córdoba, y dependiendo ya, de lo que me pide la imagen, sumo capas también, que es como importante, entonces hay una, hiper sonorización, de la noche, eso era también como, muy importante, en el proyecto, darle esa importancia, a donde, parece que no hay sonido, que no ocurre nada, sin embargo, es imposible, sin eso no existe, no existe, si nos quedamos aquí, vamos a escuchar, yo estoy escuchando el ventilador, nos vamos a ir nuestro propio, ritmo cardíaco, no sé, me interesaba mucho, esa hiper sonorización, era otra de los detalles, está todo ese aspecto visual, estético, de planteamientos estéticos, pero la parte sonora, era muy potente, la música, que aquí está, levemente, al inicio, es de un dúo, de Valencia, está hecho con un chelo, manipulado, con una pedalera, en un loop, y grabaciones de campo, en claves ambiente, también, son Edu Comella, y Sara Galán, que, bueno, son amigos, Edu sobre todo, y nada, no es banda sonora creada, sino que yo elijo, con los materiales, de varios discos de ellos, y están también como metidos dentro del AP, y van increíblemente, o sea, cuando empecé a probar, hacer pruebas, digo, oye, la música, pero, dije, creo que no, creo que ahí hay, o sea, probé material, iniciar TV, les pago ahí los dos, un fee, un honorario, y luego, con la Fundación Rafael Botipos, conseguir también dinero, para ampliar el proyecto, o sea, al final, no sé, no sé si yo puedo sumar al nube mi de euro, o una cosa así, claro, de mil euros, que ahí no cuentas tú, mi horas de trabajo, o sea, esta cuanta, lo que sea, por eso, si yo le echo mi horas, y la de mi compi y Santi, los actores cobraron, evidentemente, eso era lo primero, o sea, no trabajó, no trabajo gratis, o sea, que, tu compañero Santi, era el que iba con la cámara, a Santi, bueno, la cámara la llevaba yo, a veces, yo hacía sonido, él estaba mirando en cámara, controlado, aspectos de arte, también necesitas siempre alguien, algún confidante, o sea, que te eche un cable, cuando estás solo, o sea, es complicado, siempre se acaba algo, hay errores, entonces, alguien te quiere decir que sea casi un hermano, a mí lo tuyo, entonces, bueno, hemos trabajado en proyectos, de cada uno, no sé si me voy a poner muy pesado, en la postproducción, has tocado muchos aspectos de, de formación de color, o algo, he querido ser súper fiel, bien, sí, porque el objetivo, con el que he trabajado, me permite, me permite ganar luz, y, y no ir a, luego a, bueno, a meter luz donde no la ve, bueno, he visto que las propias luces de la ciudad, que algunas son calidad, otras fías, ya te dan ese contraste, que es muy bonito, te busca mucho eso, eso está buscado a Drede, por ejemplo, ni sé, cuando entras, hay al parque Figueroa, que está ahí, el basal, a los pinchitos, por ejemplo, eso es increíble, ya que te encuentras que hay, zarola fría y caliente, y de repente, el ciprés, se ve por un lado morado, por el otro rojo, es como, o sea, ni a Drede, entonces, claro, eso, eso facilita mucho, por ejemplo, el cielo está totalmente oscura, muy difícil, o sea, está el grano ahí subido, y cuesta, es como, es como, está oscura, sí, sí, claro, a mí, a mí me, me molaba de repente, o sea, es que tienes que estar allí debajo de él, para darte cuenta, de esa figura imponente, que luego tiene toda esa simbología también, una estrella de David que tiene, todo ese rollo ahí, un poco, mason, diría, no creo, yo creo que tiene que tener muchos elementos de la masonería, a mí es un edificio que me había generado, muchísimos, enigmas siempre, cuando salió por ahí, estaba como, y esto, ¿por qué? ¿y la estrella de David ahí por qué? sabes, como, entonces, creo que es como una figura, en todo el proyecto, todos los escenarios, son personales, también, que creo que es algo, que ahora cada vez más se está usando en el cine español, pero, aquí en España, las peli y las series, pues, se hacían en sitio, y ya está, con el ciclo reconocible, pero, buscar por ejemplo ahora, pues, series del tipo que ocurre, pues, no sé, o sea, que se hacen en contextos rurales, ¿no?, para poner en valor, ese propio espacio natural o rural, pues, lo que yo quería hacer con la afuera, quería ver que Córdoba, era más que ese centro, histórico, de mezquita, puente, y todo lo demás, o sea, es que, aborrezco, evidentemente, o sea, cuando lo veo, cuando lo veo, lo disfruto, en la judería de noche, o sea, fundamentalmente, eso ha cambiado muchísimo, en la peli hay planos, en la judería también, nocturna, en la calle Costanilla, en la calle de las prostitutas, o sea, que hay ahí que siguen todavía, o sea, me parece muy auténtico, me parece que hay dos povos que queda ahí, o sea, es como, y pienso que han pasado unos años, y que la ciudad ha cambiado, o sea, sigue, sigue, sigue como, ya yéndose a la afuera, y bueno, y ya a la plural, todo lo relacionado con el turismo, y los apartamentos, y demás, te ha dicho antes, que te parecía que seguía muerta, sí, la ciudad, sí, yo creo que eso, este tipo de planos, son como así, en 10 años, creo que hasta que eso, a la sala publicado, y algo, ¿no? Sí, en Córdoba, que he dicho, que me lo podía traer aquí, leerlo, que digo, lo filmo, al completo, es como, sí, aunque yo tengo la sensación, desde el año que estoy aquí, en Córdoba, desde el año 2005, o algo así, que es como, una crisis constante, o sea, como que, se habla siempre de crisis, pero yo digo, siempre he estado en crisis, claro. A mí, lo percibir, los que estáis dentro, distinto, que los que venimos de fuera, pero que yo, yo vengo de fuera, yo te digo, que me siento de fuera, que no, bueno, si has dicho, que era de un pueblo, pero eres cordobés, ¿no? Sí. Yo no, yo vengo de fuera, y llevo viviendo aquí, casi 10 años, y yo no percibo, a mí no me ha parecido nunca, Córdoba la muerta, al contrario, me ha parecido muy viva, en contraposición, yo venía de Sevilla, en contraposición con Sevilla, yo viví en Sevilla, yo encontré eso que tú decías, que decías Julianguita, de la ciudad serena, yo decía, Dios mío, es paraíso, paraíso lo de poder vivir en el centro, en un barrio que parece un pueblo, pero ha cambiado, no, yo conocía muchos cordoneses también, de la carrera, y todos se quejaban, de que estaba todo muy muerto, y luego yo llegué aquí, y digo, bueno, yo me quedo aquí en Córdoba, porque a la nada, o sea, veo que hay algo, evidentemente, cuando yo llego, se está empezando a fraguar, la candidatura de Córdoba, 2016, a Ciudad de la Cultura, en Europa, y bueno, y ahí se están abriendo, se abre automático, está el soul, se abre a poquitos, se abre a la bola, hay una escena nocturna, muy potente, y en esa escena, yo conozco a todo, a lo poco que hay, si que hay, por así decirlo, del circuito artístico, y de repente, se empiezan a hacer cosas, claro, sí, sí, o sea, no siempre ha sido todo, claro, me pongo negativo, pero creo que estamos de nuevo, como otra vez, sabes, como que se inició un descenso, y no se atisba como, no, y ya, si te hablo a nivel institucional, de gestión, eso ya, vaya, lo comentamos off the record, pero, claro, nada, no porque me dedico a la gestión, y estoy en ese, no día a día, pero sí, con políticos, y lo que ocurre cada cuatro años, con las lesiones, pues bueno, eso es como, es como, borrar, ¿no? y empezar otra cosa, y eso no puede ser, eso no es plan de, es que eso no es plan de futuro, y ahora van y te dicen que, van a poner a una persona, de CEO, general CEO, para que gestione, cultura y turismo, fabuloso, yo cuando le dicen cultura y turismo, en el mismo saco, digo, falta meter comercio, o sea, ya, comercio, y, y, pero, eso pasó, igual que, cuando 2016, cuando lo del patrimonio cultural, y esto, yo, por ejemplo, pertenecía al colectivo del DC10, de la gente que está ahí abandonado, ¿vale? y después de gastarse un pastizal enorme, en arreglar el avión, me acuerdo que, compramos una cabina de DJ, vamos, que fui yo personalmente a comprarla, compramos proyectores, para hacer visuales dentro de todo, pues, de pronto, faltaba una rampa solo, de 6.000 euros, y de pronto, como nos fuimos a Córdoba 2016, abandonaron el proyecto, abandonaron el avión, se gastaron toda la pasta, tuvimos que devolver a la prisa, y corriendo el equipo, ¿vale? y fue como surrealista, entonces, volvió a las elecciones, todo fue a, ¿vale? y, siempre igual. Sí, por eso digo que es como, al final, el hecho de vayar, aquí un tiempo, tú llevas 10 años, ¿no? Yo llevo casi, casi 10. Yo voy a ser casi 20, todavía no, pero, estoy en ese, en ese, en ese círculo, eso con David lo hablo, un montón de veces, o sea, estamos donde estábamos, hace 20 años, a nivel musical, estamos, estamos casi igual, de repente, hemos dado vuelta, los que tenemos cierta edad, es como de repente, es que estábamos aquí, con esto, hace 20 o 25 años, incluso, ¿no? Y bueno, y claro, nos permite, pues eso, tener esa visión, periférica, y sin ser unos boomers, o unos abuelos arbolletes, ¿vale? Pero, joder, no, que no lo soy, o sea, no me meto ahí, pero sí que puedo decir, ojo, que es que, o sea, que no, que tampoco necesito, como una constancia, de novedades, así como, o sea, ¿no? Pero veo que es como muy falso, todo, y al final, y a nivel de gestión, pues es peor, porque ni siquiera son ciclos de 10 o 20 años, que son de 4, o de 8, a lo mejor, si hay suerte, pero da igual. Pero no se pasa un poco igual en todas las ciudades. Claro, por supuesto, sí, 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 ah, yo como estoy en Córdoba, puedo hablar de Córdoba, ya está. Bueno, pues ahora hablo yo, que nací aquí, y me han bautizado la merxita. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Juan, y es verdad que la ciudad ahora está cambiando el movimiento, efectivamente, hacia la afuera, porque, bueno, porque es una cuestión sociológica y económica, el casco histórico estaba como estaba, yo recuerdo a mi padre y a mi madre hablar del tema de la despoblación, el casco histórico, luego en el año 85 cuando está el plan general de la ordenación urbana, y vuelve otra vez el casco histórico a ponerse en marcha, y ahora pues evidentemente yo vivo en el casco histórico, trabajo en el casco histórico, pero también voy a la afuera, a otras cosas. Y sí, percibo un poco lo que vosotros decís, porque, bueno, Córdoba al final, la imagen, lo que hay en el imaginario colectivo, que se queda la gente cuando viene, con la mezquita, el puente, y no se usa imagen de postal, Yo creo que eso le pasa a todas las ciudades. Sí, le pasa a todas las ciudades, pero Córdoba, si tú ves las postales de los viajeros del 19, casi que es algo parecido, ¿no? Sí, siempre ha cambiado. Y sin embargo, lo que yo sí creo es que hay, bueno, pues que hay una cierta, ¿cómo decirlo?, resistencia cultural, que hay colectivos, que hay gente que se está moviendo continuamente, apresa de las dificultades, las instituciones, bueno, pues hay unas instituciones que tomamos un camino, nosotros tomamos otro, ninguno, yo como siempre digo, nuestro no es ni mejor ni peor, pero es nuestro, el que hemos elegido, y hombre, tengo esa esperanza de que sí, que efectivamente en Córdoba hay cosas, porque hay gente que se mueve y que está interesada, bueno, qué decir del mundo de la poesía, en Córdoba, por ejemplo, es... Yo puse un gol por el libro de Pablo, me parece que es una forma de superar eso, es decir, creo que no se había hecho nada, y cogeré el libro de Pablo, que es un libro seminal para todos los poetas de ese momento, para los que han llegado ahora, y dije, no lo he hecho nadie, yo creo que tengo aquí un nivel muy alto para que lo que haga quede bien, y yo creo que lo que Pablo, en su libro igualmente, hace eso también, es como buscar otra Córdoba, hacer a la realidad de Sonora, claro, pero lo que yo quería decir es que Córdoba, como cualquier otro sitio, como cualquier otro lugar, tú hablas de que los lugares, los espacios, son también personajes, son también protagonistas, nosotros aquí en el museo también utilizamos mucho eso, nuestros relatos, porque nosotros no contamos una cosa única, contamos relatos diferentes, para nosotros el espacio físico, es tan importante como cualquier otra pieza, entonces Córdoba como cualquier otra ciudad es poliédrica, tiene muchas cosas, muchos puntos de vista, no tenemos que centrarnos solamente en uno, porque yo soy conservadora de museos, y claro, todo el mundo dice, bueno, como era conservadora, tiene que tener, no sé, parece esto de los tópicos, que tiene que tener una visión, como eso, conservadora o antigua de las cosas, y bueno, en México nadie tiene, nadie tiene esa visión, por suerte, y creo que eso, que Córdoba es muy poliédrica, quizás más que otras ciudades, porque tiene muchas diferencias, entre el campo histórico, dentro del propio campo histórico, y entre esas afueras, que son también muy diferentes, y se pueden utilizar, como tú has dicho, como personajes. Sí, ese era el objetivo, cuando yo hago mi TFM, ese era como el objetivo inicial, yo quiero, creo que hay otra cosa, creo que hay, y mira las palabras de Julio Quintana, que me las copié, y se puede dar una ciudad única, sí, única, ¿no? Dice, es serena y poco dada a contar su emoción, o sea, cuando escuché eso ayer dije, eso, 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 me encantó, y eso lo dijo Julio, cuando dejó la alcaldía, en su discurso de despedida, que estaba guardado, por lo visto, en una cinta de radio, que había titulado, Rocio Jurado, él mismo la había rotulado, como Rocio Jurado, para que nadie supera, y la han rescatado en el postcard, de, entonces me encantó ayer, fue también como otra conexión, igual que el texto de Octavio, entonces, creo que, gran parte de todo lo que habéis visto, en este fragmento, pero en el largo más, se mantiene con mucha vigencia, y bueno, eso me da como, guay que pueda venir a hablar de un proyecto, hecho en 2015, frente a esa dictadura que hay ahora, de hacer proyectos nuevos, de contar cosas nuevas, y bueno, igual mañana voy a Málaga también, a presentar una pieza, que es del 18, y también está relacionada, con la medinilla, con la vida romana, con la arqueología, con las piedras, y desde un punto de vista, como muy radical, muy contemporáneo, me encanta eso de las piedras, la gente habla de piedras, la gente habla de piedras, a mí, cuando la gente dice piedras, eso, ese plan, yo lo entiendo, la gente habla de piedras, y nosotros ya lo identificamos, o cosas antiguas, o cosas antiguas, o como decían, antes los pueblos, las cosas de moro, todo era de... antes de todo de moro, luego ya, todo de Roma, pero no, bueno, sí, es una manera también, de que la población general, asuma, y se apropie, también de algo que es suyo, si se identifica como piedras antiguas, bienvenido, son nuestras piedras, son nuestros hábitos antiguos, por eso me interesa, por grabar espacios, que tienen diferentes edades, como ese parque Figueroa, que fue vanguardia arquitectónica, o sea, un elemento de vanguardia, hoy día, lo comparamos con Turruñuelo, que está enfrente, y ahí está, son dos barrios opuestos, uno obsoleto, y el otro, que va a estar, y los otros, que van a estar obsoletos, de aquí a nada, claro, pues es, que es lo nuevo, o que es lo viejo, y creo que, eso es Córdoba, creo que eso es Córdoba, ese palinsecto, que es una palabra que a mí me encanta, vale, donde está todo, y donde, donde la línea del tiempo, pues, pincha y está todo, bueno, eso es eso. Bueno, eso es un poco lo que también, queríamos trabajar contigo, tú lo sabes, por eso estoy aquí, tú lo sabes, no es la primera vez, que trabajamos juntos, empezamos en el 2005, con una instalación, con una instalación, y tú hiciste, una pieza también relacionada con la religión, con el cristianismo, judaísmo, y el Islam, se supone en el 2005, 2005, 2006 también, o sea, sí, han pasado casi otros 10 años, son los 10 años, 20, perdón, pero bueno, es verdad que sí que empezamos, y nosotros trabajamos un poco el tema de la arqueología futura, también, es lo que tú has dicho, yo cuando empecé a trabajar como artista, la verdad que no era tema, o sea, uno no tiene sus temas, pero me da cuenta que uno de mis temas de trabajo es el tiempo y la memoria, pero en un sentido muy amplio, no memoria histórica, sino la memoria, y en esa relación con las diferentes capas de la historia, que pueden estar desde prima muy contemporánea, es una película que, bueno, que ahora a quien no le pueda parecer película, o yo directamente le llamo artefacto audiovisual, que me gusta mucho. Así que nada, una buena definición. Así que nada, muchísimas gracias, y bueno, y enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.